Yo tenía varios días queriendo hablar de esto, la verdad no había tenido la oportunidad, había tenido algunas dificultades, pero ya estamos aquí. Yo quiero hablar de cómo excitar a tu pareja con una pluma, sea una pluma de ganso, una de pato o una pluma de gallina, incluso hasta de una paloma. El tema está que sea algo mayor de 4 pulgadas. Bueno, no sé de dónde vivas qué tan difícil sea encontrar una pluma. De hecho, creo que eso lo venden en las ferreterías o en los supermercados. Bueno, lo primero que te diría es que el cuerpo de tu pareja tiene que estar 100% seco. O sea, que la persona no puede estar sudada ni recién salido del baño porque como que la pluma se va a quedar pegado en su piel, ¿verdad? Y eso como que no está haciendo el efecto que queremos. Bueno, ya tienes la pluma. La persona tiene su cuerpo seco. Tienes que desnudar la persona 100%. No diques algo con media, nada de eso, porque no vas a dejar la cosa a media. Bien, la persona está desnuda 100%. Puede ser acostado o sentado. Si es acostado, mucho mejor, porque así tú puedes pedirle en un momento que dé la vuelta, si es que llegan a dar la vuelta. Bien, con la plumita agarrada en estos dos dedos, no es algo que tú vas a empuñar, no es un bate, un palo, nada de eso. Con estos dos dedos, levemente, pero una cosita. También recomiendo que le debarates la punta a la pluma, o sea, no es que lo cortes, sino que lo debarates para que, sabes que las plumas vienen con los pelitos unidos. De hecho, eso ni siquiera se llama pelo, no sé cómo se llama. Pero, bueno, de lo que está compuesto la pluma. Yo no soy veterinario patasabiendo tantas cosas de las plumas. Entonces, tú lo que lo vas a desbaratar para que se vuelvan como muchas pequeñas partículitas. Bien, y tú vas a agarrar, vas a comenzar suave. Mucho, algo que yo recomiendo mucho mejor, es que tú agarres y le vendes los ojos a esa persona. Si la persona tiene los ojos vendados, como que tienen mayor concentración nítido. Tú agarras la pluma, se lo vas pasando por el cuello primero, levemente, suavecito, es algo leve, como que lo estás acariciando con la pluma. Pero una cosita como que tú no quieres. Entonces, la persona como que le va a dar cosita, pero como está amarrado o está amarrada, no puede. Entonces, tú lo vas acariciando con la pluma y eso como que le va dando cosquilla. Bien, tú vas bajando, después de durar unos 30 o 40 segundos por su cuello, dependiendo de su reacción. Tú vas bajando por su pecho, sea hombre o sea mujer, anyway. Vas bajando por su pecho, entonces no vas directamente a los pezones, sino en las áreas cerca del pezón. Y cuando tú sientes como que se está excitando la gente, porque como que le está haciendo coquillas, tú dejas de hacerle en los celos. Todavía tú no le has tocado los pezones y vas a su asila. Eso como que le va a dar un ataque entre excitación y risa. La asila, ¿verdad? Pero también procura que tenga la asila despilada. Si no la tienes despilada, no estarías haciendo nada, porque acariciar lo bello, lo bello no siente. Entonces ya después de acariciarle la asila, tampoco puedes exagerar porque la gente cuando empieza a sentir mucha cosquilla, también puede tener una reacción un poco negativa. Vuelves a sus pezones, en el caso de los hombres, a sus tetillas. Como pezón y tetilla, la misma vaina. Es un nombre diferente, no sé para qué. Entonces tú le pasas levemente y la persona va a sentir un grado de excitación. ¡Wow! Cuando vas bajando, ya después de unos dos minutos, al cabo de unos dos minutos, bajas en sus entrepiernas. Nada de tocarle su zona genital. Nada. Siempre las entrepiernas. Levemente, en la parte de adentro de los muslos. Y eso, sea hombre o sea mujer, eso le da una excitación a la persona tremenda. Entonces después tú lo volteas o la volteas de espalda. ¿Tú ves? Entonces le vas acariciando la parte de arriba de la espalda. Pero la gente aquí arriba como que no siente gran cosa. Así que, cuando tú llegas entre sus glúteos, sea hombre o sea mujer, va a sentir una excitación que es como si estuviera, yo qué sé, viendo una foto mía desnuda, por ejemplo. Y tú se lo vas pasando levemente, levemente, con mucha paciencia. Recuerda que tú estás haciendo algo como si estuvieras haciendo maldad. Lo estás como torturando, ¿verdad? Levemente. Entonces, como tiene los glúteos bien secos, tú le vas a abrir los glúteos, sea hombre o sea mujer. Y le vas a pasar la pluma como quien estuviera pintando de arriba a abajo. Wow. Si es un hombre, en cualquier momento tendrás que darle la vuelta porque es por la erección. Y estar boca abajo podría afectarle. Pero el grado de excitación será tremendo. Y también en la parte de atrás de los muslos. Levemente, suave, igual como suave. Como si estuvieras haciéndole una maldad. También puedes optar por pasárselo en la planta de los pies, aunque esa zona es más cosquilluda. Bueno, si con la persona que estás tiene pene. De hecho, todavía no me acostumbro a decir que persona con pene y persona con vulva. Ese es un nuevo comunicado que lanzaron en el Instituto de Sexualidad Humana de Habla Español. Dejemos de referirnos a hombre y mujer que digamos persona con pene y persona con vulva. Yo me quedo como que, ¿qué coño me están diciendo? Pero bueno, si la persona con la que estás tiene el pene, hasta suena gracioso. Tú agarras en el perineo, se lo vas pasando levemente y en los testículos. También procura que tenga los testículos depilados y se lo vas pasando levemente. Y ya de momento, tampoco es una tortura al oír aquí, ¿qué le vas a hacer? Ya le comienzas a hacer un moral a la persona con los ojos cerrados. Diablo, coño. Qué bendito tutorial, ¿verdad? Bueno, espero que te haya gustado. También algo, si tú no encuentras pluma de ganso, de pato, de qué más. Hay otros animales que tienen la... de gallina. Pues algo que puedes hacer. Vende una cosita en las perreterías y en los supermercados que son para depolvar. Que son una cosita... Tienen mucha... Concholes, no recuerdo cómo se llama. Que son para depolvar. Con una cosita de esas también tú lo puedes hacer. Pero en los supermercados tú lo vas a conseguir. Y verás que tu relación de pareja va a tener como una chispita. Y vas a salir de lo normal con eso. Espero que te haya gustado. Si eres nuevo aquí, ¿qué te digo? Subo video de consejo o ayuda toda la semana. La verdad es que todavía no sé en qué canal vaya a subir este video. Porque recuerden que tengo dos canales. Los Consejos de Nilan y Sexualidad Russel. Si no me sigues en Instagram, Facebook, TikTok y no sé qué otro más. Me puedes buscar como Los Consejos de Nilan o Nilan Russel. En todas las redes sociales. Los Consejos de Nilan o Nilan Russel. Y sígueme allí. Te encantará lo que vas a encontrar.